Se va yendo la tarde para darle paso a una nueva noche de hoy, martes 25 de abril de 2023. Así se va yendo la tarde, la comunidad se va moviendo en bicicletas, en motos, a pie. Nada que se enciende, las luces del CEDICU, el campeonato de la retería. La retería, hoy es jueves 25 de abril de 2023, la comunidad va llegando de sus lugares de empleo. Y nosotros continuamos en el inicio de esta nueva noche, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera Siloé. Porque la tarde se va yendo lentamente y le va dando paso a esta nueva noche de este martes 25 de abril de 2023. En el día número 105, desde que se paró la operación del cable aéreo de Siloé. Y en el día número 305 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en el 25. La comunidad se mueve en bicicleta, se mueven motos, a pie, en las gualdas, en los camperos, en el transporte masivo de la ciudad. Así se va esfumando la tarde, la tarde le va dando paso a la noche. La luz natural se va y la luz artificial comienza a acopar los espacios de la montaña mágica de Siloé. Hoy domingo 25 de abril de 2023. La luz natural se mueve en bicicleta, a pie, como hemos dicho anteriormente. No enciende las luces externas del C-Vehículo en Gapelones, ahí en la retería. Estamos desde el techo del Museo Popular de Siloé. Así se va yendo la tarde lentamente y le va dando la paso a la noche, en esta nueva noche, este martes 25 de abril de 2023. La hermosa postal de la montaña mágica de Siloé, en este inicio de esta nueva noche, de hoy, martes 25 de abril de 2023. Una tarde más que se va para darle paso a una nueva noche que amenaza con lluvia y bastante viento frío. Acá en el suroccidente de la ciudad de Santiago de Cali, la estrella iluminando imponentemente a la Comuna 20. Continuamos en este nuevo anochecer, acá en la ciudad de Cali, por ejemplo, entre Siloé. Hoy, martes 25 de abril de 2023. Desde el techo del Museo Popular de Siloé, con esta espectacular panorámica de la cordillera occidental, farallones de Santiago de Cali. La tarde se va ocultando y le van dos pasos a una nueva noche. Al fondo, el cementerio de San José de Siloé. La tarde se va fumando y le van dos pasos a una noche. Ya llegan abuelo y la abuela ahí para vender sus arepas. En esta nueva noche, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloé. Bueno, seguiremos viendo más videos para ustedes. El resto, no, quizás es el resto de la noche, no, porque ya creo que aquí paramos este video del anochecer. Y más bien nos vemos mañana con más videos, pero en caso de que yo ahí se presente algún incidente de riesgo físico, haremos un informe especial para todos ustedes. Esta es una nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Hoy, martes 25 de abril de 2023. Todavía no encienden las luces del CDI Cuneca por el Niño de Rentería. Así se mueve la comunidad de Siloé, en motos, en particulares, en transporte masivo, en las gualas. Esta es la ruta 72-A que para aquí en el Museo Boral de Siloé y va hacia Jardines de la Aurora. Aquí en la puerta del Museo Boral de Siloé se bajan, se descienden y suben pasajeros. Y voltea aquí a mano derecha hacia Jardines de la Aurora para después devolverse hacia el Terminal Caño de la Aurora. Seguimos en este inicio de esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, profesionalmente de Siloé. Hoy, martes 25 de abril de 2023. Ya se mueven camperos, en gualas, en bicicletas, en motos, a pie. En el inicio de esta nueva noche de hoy, martes 25 de abril. Lentamente se va viendo la tarde y le dando paso a la noche de hoy, martes 25 de abril. Más bicicletas, más motos, más gente a pie que vienen de laborar para descansar la noche y madrugar a sus puntos de trabajo y otros a sus colegios y universidades. Es un nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali. Ahí encienden las luces en este momento. Las luces del CEDICU, una campana y de la reviviaría. Bueno, ahora sí, entonces, con este viento que ustedes ven, no viendo las ramas de los árboles. Ahorita sí nos vemos mañana con más videos. Pero repetimos, en caso de que yo y se presente algún entorno de riesgo físico en la Comuna 20 más conocida, como la Montaña Mágica de Siloé, haremos un informe especial para todos ustedes. De lo contrario, entonces, nos vemos mañana. Gracias por vernos. Este es Siloé de Sili TV en YouTube. Se fue la tarde y le dio paso definitivamente a esta nueva noche de este martes 25 de abril de 2023. Con este piallo, que focamos con la cámara, nos despedimos de ustedes y hasta mañana, que haremos más videos para todos ustedes.